muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial de Resident Evil 4 Remake por supuesto de Capcom vamos a ver qué tal ha sido hostia me he asustado hermano what the fuck vamos a ver salida de audio, auriculares, tasa de imágenes, prioridad, prioridad gráficos, opción, prioridad prioridad FPS no entiendo no si venga let's go hasta que el patrón apenas sea visible qué patrón loco what ajusta los valores hasta que el patrón qué patrón si no veo nada tío hola ¿ustedes veis algo? vale entiendo que ahora sí realiza un ajuste hasta que la imagen del centro apenas sea visible si la imagen sigue siendo invisible vale a mí tampoco me gusta jugar muy 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 oscuro vale vale políticas de privacidad no tío qué no quiero otra vez Capcom ID y mira que la tengo hecha hace poco eh tengo hecha la cap tengo hecha la capcom ID del otro día del exoprimal vamos a vamos a ver qué tal ya os digo primeros pasos impresiones tutorial tutorial poco básicamente que no tengo más los zombies vale Resident Evil 4 ha obtenido el maletín ha obtenido cosas gracias opciones configuración de siempre voy a pelo historia principal nueva asistido estándar para aquellos jugadores que no hayan jugado enemigo más poderoso nada un estándar tío vamos ahí nivel medio nivel medio a ver qué tal se ve rechazado y que aquí te ofrecemos el lunes a los monos en junio de la ciudad hacerlas de junio que no hayan jugado la misma No me acoge mariso mi señor no yo ¿Cómo se ve, chaval? Muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto, el gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. En dolor. Solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Las uñas, ¿cómo se ven, tío? Increíble, tío. Busco a Jack. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Ah, jajajajaja. O quizás. Qué extraño sentido de humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Ahora vamos a atropellar a alguien. Es que no recuerdo nada del 2005, tío. Del Resident Evil 4 normal. Entidad, es el antiguo. Tío. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Jajajaja. Pues creo que vienes aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Es frío. ¿Te has bebido el bar entero? Sí. ¿Tú, Pumas? Vaya el sitio más títico. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde va, loco? ¿Dónde va? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar. Joder. Que humor más malo, tío. Y así podemos movernos, ¿no? Gracias. Vamos, Leo. Capítulo 1. Chapter 1. Busca al policía. Let's go. Vámonos. Corremos. Corremos al R1. El juego tiene miles de... ¡Ah! Ah, podemos correr. Podemos correr al R1. ¿Qué coño es un cuervo y parece un zombie, joder? Vale, es de... ¡Qué turbio! Llegas aquí en plan súper turbio, ¿sabes? Se ve de puta madre, ¿eh? Se ve espectacular, chaval. Se ve espectacular. Mira que yo no lo iba a jugar entero porque tengo ahora mismo muchísimos juegos que grabar. Pero... Me está entrando mono, ¿eh? Lo que pasa es que el platino es muy difícil porque el platino hay que pasárselo en menos de 8 horas... El platino... El platino de Resident Evil hay que... Hay que echarle... Unas pocas doritas. No hay nada. Vale. ¡Eh! Se acerca a juicio. Vale. Aquí tenemos un primer coleccionable. ¡Hostia! Nada, no tengo llave, loco. Perdón por la intrusión. Perdón por la intrusión. El platino tiene en los ojos como si se hubiera fumado 7 porros, ¿sabes? Se lo está comiendo, loco. Se lo está comiendo, loco. Se lo está comiendo, loco, al policía. Tú lo sabes. ¡Marí Fernández! ¡Marí Fernández! Se lo está comiendo. ¡Buah, chaval! ¡Vaya haikey! ¡Vaya patada en la cabeza que le ha pegado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Vaya patada que le ha pegado en la cabeza, hermano! Vale. La llave del cazador es... Aquí hay en el suelo. Vale. Mirad. Perfecto. Aquí hay otra cosa también. Se ven muy bien las piezas y todo, eh, tío. Se ven muy, muy bien, eh. Vale. Vámonos para atrás que hay que ir a... Aquí. Ahí ha habido un pequeño bug en la cortina, tío. ¿Por qué no se escucha la radio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se escucha la radio, bro? Se escapa de la casa del cazador. Vale. El ledo y el redo ya está... Ya estamos aquí liados. Cuando ya me están explicando... ¡Eh, eh, eh! Cuando ya... Me están explicando... Tío, qué bien se ve, tío. Cómo se ve la sombra detrás, chaval. Qué bien lo han... Cuánto amor, tío. Han hecho... Tío, te cago en tu puta madre. ¿Cuántos tiros tengo que pegarte, hijo de puta? Pego uno más, eh. Digo, qué bien. Las físicas y todo, tío. Cómo se queda ahí en el... Pues la verdad es que me estoy quedando asombrado, tío, eh. Con las físicas... Las físicas y todo, tío, eh. Eh, no tengo... No tengo... Hombre, 10 de munición no me da para... Para yo reventar a ese hombre. Vale, voy a intentar subir por arriba. Realmente no sé si estoy haciendo bien. Entiendo que sí. Que por abajo no me puedo ir. ¿Ha encontrado lo que estaba buscando? Se sobreentiende, claro. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lado. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Hostia, chaval. Me voy. Hablamos. Oh, mucha gente, ¿no? Para... 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 Con permiso. Ah, vale. Contaba con ello. Ah, vale. Contaba con ello. Con permiso. A ver, se tira de un segundo. Ahí te quedas. ¿Puedo matar a un cuervo? Oh, sí. Un poquito de pólvora. Gracias. ¿A qué punto? Oh, qué rico. Munición de pistola, tío. Perfecto. Y aquí tenemos un esto de guardado. Se añade un maletín. Maletín de máquina de escribir. Se añade un amuleto al menú. Vale. Perfecto. Guardar. Eh... Vale. No voy a guardar porque en principio no voy a... En principio no voy a continuar la historia. Por lo que os he comentado. En principio son un primeros pasos impresiones. Y tutorial. Ya que... Ya que... Tengo ahora mismo 200 millones de juegos. Tengo... Voy a mirar ahí dentro que puede que haya algún coleccionable o algo. Efectivamente vale. O algo interesante. Municiones. Vale. No hay mayor coleccionable que una buena munición. Sí, tío. Que me acuerdo. Vale. Seguimos. Joder. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Puedo? ¡Corre! ¡Corre, loco! Que me dejes en par. ¡Déjame ya, loco! Hostia, anda que... Anda que atina bastante bien ese tío, ¿sabes? ¿Esto qué es? Tengo el spray. Es que... Claro, una vez que mueren encima... Vuelven, tío. ¿Pero cuántos tiros le tengo que pegar a los notas, loco? Vale, pesetas. Dinerito. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Sal, sal! ¡Ven aquí, bonito! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Hijo de puta lo que se mueven, tío, eh! Vale, hierba roja que sirve para hacer ahora potingues. Una cegadora. El cambio de arma está aquí. Perfecto. ¡Preparar! ¡Ah, vale! Preparar y lanzar. Entiendo que tendré que usarla ahora, ¿no? Por... Eh... ¿Qué se ha caído ahí? Una cabeza, tío. Una cabeza de un papo que se cae ahí por la cara. ¿Esto qué es? ¡El policía, loco! What the fuck? Sobrevivió al enfrentamiento, ni de coña. ¡Déjame loca! ¡Te cargas rápido, tío! No voy a poder, tío. Vale, puedo... ¡Hijo de puta! Eh, corta, tío, ¿o no? Pero, ¿por qué motivo no corta, tío? Ah, tío, imposible. ¿Cómo cojones...? ¿Cómo cojones mato yo a toda esa peña, tío? ¡Qué auténtica locura, tío! ¡Qué auténtica locura, tío! Lo estaba escuchando. Imposible. ¿Pero cómo voy a sobrevivir al enfrentamiento, tío? What the fuck? Ah, vale. Entiendo que me tenía que meter en algún lado, ¿no? Sobrevive al enfrentamiento. Pero tú, ¿qué estás fumando? ¿Cómo? Fíjate en nota de cerca de la motosierra y todo. Tiene el rollo... El rollo de... Del último Resident Evil, tío. Del 8. Cuando estamos en el... Cuando estamos en el poblado que empiezan a llegar todos... ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando empiezan a... Y lo he hecho un poquito para... ¿Te das cuenta? ¡Joder! Pero si te estoy reventando, hermano. Hostia, tío. Le he pegado cientos tiros al pavo... A, a, a. Al pavo ese de la... Bueno, no, no, no... Eres decirlo sinieron... ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! De este ahí al carajo, hombre. Tú que eres inmortal, ¿loco? Te vas a dar carro, tío. No, no, es del loco Y aquí me metieron una emboscadita Pero como hay tanta pe... ¿Y esa va cardiendo? ¿Y esa va cardiendo? What the fuck Hostia, que bien, tío Que bueno está... ¿Cómo está hecho, tío? Estoy más muerto que Mortín Estoy más muerto que Mortín ¿Qué hace? ¿Pero por qué no corres, tío? Estoy muerto, estoy muerto ya Buah, chaval ¿Cómo tenía el inventario, tío? Voy a usar un poquito, ¿no? Estoy en la cheat Vale, la hierba la puedo unir Y yo, es que, tío What the fuck Madre mía, tío Es de loco Empieza, empieza Ah, ya la suena Y ahora termina No entiendo, ¿no? Como el 8 Igual que el 8 Es en plan Sobrevivir Hostia, pues no he recordado Que esto pudiera ser así, tío Claro, yo intentando ahí Reventar a todo el mundo Y aparecían más, tío No recordabas Igual que el 8 Comienza como el 8 Comienza como el 8 Que hay oleadas, oleadas, oleadas Hasta que... Todopoderoso Ah, y cierran la puerta Y a mí... Y a mí ahí en medio Pues me dan viento fresco Y el policía ha quemado Guau, chaval Ah, este tiene que ser, digamos El prólogo del primer capítulo, ¿no? ¿A dónde, amigo? Al bingo Al bingo Al bingo, joder, qué bueno Desiden Evil Por Desiden Evil 4, chaval Pues... Pues me ha sorprendido Porque no lo recordaba Es decir, yo los he jugado Pero no me acordaba Absolutamente de nada Porque hace muchísimo tiempo Y la verdad que Me ha sorprendido En cuanto a... Había escuchado, ¿no? Habla también por el mando Lo podéis configurar Entiendo Se puede configurar Entiendo Así que, bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Hemos visto los... Bueno, los primeros pasos Las impresiones Un poquito... Un poquito... Un poquito el tutorial Que ya no creo yo Que haya más tutoriales Como tal Y... Oh, qué bueno Que se queden estas cosas Aquí enmarcadas En el mapa Está muy bien esto Y lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!